Dejo acabar la previa en los días, la previa en los días, la previa en los días, la previa en los días. Difícil pensar sin hablar, difícil hacerse un lugar en los labios. Al toro si no es por los cuerpos difícil llevarlo arrastrando al infierno. Llovia, tendría, tendría más que nunca en un cielo de lienzo. Me apuesto pensando en mis huesos y echo de menos tu peso y tu cuerpo. La sangre que va, corazones tempera roja que endurece el tiempo. Busco huellas digitales para pintar árboles como los ciegos. Para arrancarle los cristales a tus pensamientos que son mis gigantes. Gigantes, gigantes, gigantes. Difícil tratar de decir si no es con las manos gritando en los muros. Nos muere de la estructura azul en la esquina de alguno de esos dibujos. El día corriendo en los muros con las piernas de bosco y brazos de cartón. Mi niña se compra un vestido y todo el país me parece distinto. Mi niña se pone el vestido y se lo quito al miro por darle un sentido. Gigante, gigante, gigante. Gigante, gigante. Difícil tocar la guitarra si el papel mural se desprende por nada. Difícil hacer el amor sin sentir que nos agarramos de una gana. Si la vida es como un naufragio que sea feliz el que pasa remando. Que baile la Virgen María entre tanto pero que baile con el diablo. Para arrancarle los cristales a tus sentimientos que son mis gigantes. Gigantes, 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 gigantes. Gigantes, 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 gigantes. Gigantes, 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 gigantes. Gigantes, gigantes, gigantes. Gigantes, 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 gigantes. Gigantes, 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 gigantes. Gigantes, 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 gigantes. Gigantes, 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 gigantes. Gracias.